Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mato Argentino, estoy acá para vivir un nuevo bloqueo Tuve un problema de solidarización conjunto con Dar Linkin, que es el creador de LoLK para la entrevista y eso, no sé si ustedes saben, que vamos a una entrevista un aspecto de hablar de LoLK, que está muy bueno y vamos a hablar de un tipo de cosas, así que va a ser bueno que las vean que la escuchen, pueden mandar todavía sus preguntas si quieren mandarlo pueden dejarlo en los comentarios abajo y bueno, tuvimos un problema de solidarización, el celular rompió el micrófono a ver si estábamos con ese mambo, no podemos grabar así que bueno, hubiese este video para traerles algo de él para mantenerlos ahí, para no dejarlos sin nada voy a hablar un poco del competitivo así que les cuento un poco cómo está la situación esta es la página de League of Legends oficial para ver cómo va la tabla de posiciones de las regionales en este momento están pasando las regionales que son las partidas que son por o sea, no es que yo te gano y te eliminé sino que es fase por puntos fase de grupos la fase de grupos es un mundial por ejemplo de fútbol si a alguno le gusta el fútbol y eso y bueno, voy a comentar un poquito algunas cosas quiero empezar con Europa que es la parte que tienen los equipos que a mi más me gustan tenemos por último por pegar Wolves están jodidos están jodidos tienen bastantes chances de quedar eliminados están en 3 victorias nada más y 10 derrotas y no les suena muy bien Dragonborns que es el de Yujei que es el de un amigo fanático de Yujei que es uno de los mejores medios que tiene League of Legends están ahí no están liderando no están liderando para nada pero nunca los voy a dar por perdidos Giants están igual que es el equipo español que surgió así que bueno es el único team así creo que habla español así que vamos a comentarlo la AAA que acá en Argentina tiene un un equipo muy feo que es un grupo que reprimió en los 50 años está bueno pero bueno van ahí están ahí y bueno Yujei que es el CLG anterior para los que no saben Yujei que es el CLG anterior Yujei que es el CLG anterior y acá voy a abrir la pestaña tenemos a... a ver si se abre que no tardes que no tardes tarda hay que tenemos la suerte que no tardes que no tardes que no tardes y bueno Yujei que es el CLG anterior si tenemos 8 victorias y 7 derrotas están ahí están ahí la verdad se los ve bien están cuartos tienen bastantes chances el equipo 2-0 está un poco desolote y está un poco mejor también la verdad se lo... lo veo con muchas chances muy duro tuvo... tuvo... cosas épicas en este torneo como cuando por ejemplo le hicieron el backboard con Kazahín que... que carregó toda la partida eh... pero... pero se lo veo bien se lo veo bien al equipo está compenetrado las 6 derrotas que tuvieron yo vi un par y un par estrenada en vivo y... fueron muy peleadas no fueron para nada derrotas totales así que... para mí... para mí tiene un futuro van a tener que pasar después tenemos a Fanatic que... 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 la verdad es que... les está yendo muy bien no se les puede decir nada 10 victorias 3 derrotas muy bien ya para mí van derecho y... está mi equipo favorito que es este... que es Gambit Gaming Gambit 20 creo que se llama Gambit Gaming es una del Facebook eh... recomiendo seguirlo porque está muy bien que... el próximo match miren... acá justo sale es Gambit versus Fanatic que... va a ser un match que va a decidir muchas cosas por el hecho de que son los dos que le dieron la punta así que... voy a... ese partido lo quiero ver lo quiero realmente lo quiero ver va a estar muy bueno y... quiero... no quiero dejar de compartir que Gambit Gaming es el equipo que me gusta más que nada por el hecho de que a mí me gustan mucho los personajes de jungla la gente que juega jungla es... me parece que es... los que tienen más... los que demuestran más sus particularidades creo, ¿no? y... Damon Brooks es una bestia eh... para que se den una idea tiene... él tiene más... el KDA que es Kills, Death y Assist que son las muertes los asesinatos y las partidas y las... y las... asistencias por partida en promedio tiene... más que la de Carrie o sea... es una bestia este tipo eh... realmente hace... va a ser muy buena es una jugada muy agresiva está muy adaptado a... 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 pero... que si ojalá se hiciera streams en... el... el... pero... bueno... y aparte están... la de... 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 pero bueno... no importa... ahí... habiendo terminado... con Europa... que esta es la situación... también viene esta primero... pero... está peleado... creo que el partido que viene va a decir mucho... para los que lo ven... acá está... se juega el sábado 23... el sábado que viene... a las 18 horas... va a estar... va a estar picante el partido... y... vamos a pasar... a... Estados Unidos... eh... Estados Unidos... tiene... tiene... tiene también... muy peleadas... la punta... con Dignitas... Indignitas... que está haciendo revelación... realmente... no... no se esperaba... por lo menos yo... no... no esperaba que Dignitas... que fue un team que entró... que entró en el torneo pasado... casi... poco llamativamente... y... y... y ahora está Spool... está... la... la revelación de Dignitas... fue muy buena... realmente... la... dieron vuelta... todo tipo de... las expectaciones... se pensaban que no iban ni a sobresalir... y bueno... mirenlos ahora... eh... le sigue Kuz... el... el equipo de Eremels... le sigue ahí... también... Kuz a mí... particularmente... me caen muy bien... eh... creo que son... a mí gustos... un poco... un poco humildes... pero bueno... yo qué sé... ellos... ponen todo... y esto hay que valorarlo... eh... Team Solomil... terceros también... 8 wins... vemos que esta... peleada... porque... los otros tenían... eh... los putas parecidos... de primera y segunda... pero el tercero y el cuarto... no estaban tantas... también... eh... bueno... en Solamil... está Reginald... el de Ordo... Andairus... eh... tenemos... partido picante... bueno... es Juan... con Theon Blessing... no está... llamando demasiada la atención... contra Logic Gaming... eh... Estados Unidos... está... cuarto... mismo puntaje... que yo también... después... la verdad es que... no veo nada llamativo... los otros equipos... los vi... y realmente no... ninguno... me llamó la atención... eh... eh... y de los otros teams... la verdad es que... no... no hay ninguno... que me llame la atención... eh... bueno... los últimos dos están condenadísimos... eh... la tienen muy complicada... y bueno... y en sí... eh... creo que esto está bueno verlo... porque... todos estos jugadores... que son de los altos... si ustedes se fijan bien... no... no juegan individualmente... juegan realmente... como un equipo... y ahí es cuando... uno se da cuenta... de... lo... no sé si ustedes alguna vez... les recomiendo... que jueguen... Rankers por Team... todos en Skype... o todos juntos... si es posible incluso... yo lo he hecho un par de veces... y unas cuantas veces... he jugado cerca de 10 partidas Rankers... con mi equipo... y es un mundo distinto... realmente es un mundo distinto... eh... Team Rankers... es otra mentalidad del juego... realmente no... hay comunicación... todo el tiempo... es un juego muy fluido... muy en grupo... eh... es muy distinto... jugar solo Team... y jugar... normales realmente... así que les recomiendo... que si tienen... algunos amigos... que pueden... que pueden... jugar una junta... bueno... por ahora... van a seguir competitivo... eh... esto es lo que... lo que les muestro... si... para darle... sanguizarlo... para que puedan ver... que se entretengan un poco... hasta que... esté el otro... el próximo video... eh... recuerden... que si quieren dejar preguntas... para... para grabar Linking... que es el creador del OKAY... todavía pueden... y bueno... me estoy despidiendo... entonces... nos vemos... en el... próximo video... chao... 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 chao...